Y ahora sí quiero recibir con todos ustedes aquí en Recreo Diario a Milu. Ella es organizadora de Casa Grande. Este nuevo evento y espacio que llegó para quedarse en Santa Fe. Ahora vamos a ver un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás Milu? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y el espacio. ¡Qué buena idea! ¡Me encantó! Sí, la verdad que estamos súper contentas, estamos súper contentos con el resultado del evento. No lo planeamos tan de esta manera y se terminó dando un evento muy lindo. A veces lo menos planeado es lo que mejor sale, tal cual. Sí, la verdad que sí, sí, sí. ¿Cómo surgió esta idea de hacer Casa Grande? Surgió como una idea con una de las chicas de Casa Grande. Le pusimos al nombre Casa Urbana. El título es como Casa Grande y lo tachamos con graffiti y pusimos abajo Urbana. Urbana, Casa Urbana. Casa Grande vendría a ser la institución, por así decirlo. El lugar físico. El lugar físico, claro. Y bueno, una juntada, no sé dónde nos habíamos visto. Y surgió, lo hablamos con ella y surgió la idea de dar un espacio a los artistas y también bailarines que quieran mostrar lo que hacen. Porque por ahí no es fácil conseguir, cuando sos artista, yo soy artista y sé que está difícil por ahí conseguir un espacio donde puedas agarrar un micrófono, puedas mostrar lo que haces. Mostrar lo que haces, tal cual. Y no solo eso, sino que también ganar experiencia. Porque es difícil, viste, de un día al otro agarrar un micrófono y que te salga. Subiste un escenario de la nada, tal cual. Claro, sí. Y los nervios, imagínate. Y este espacio Casa Urbana es un proyecto donde diferentes performance, podemos decir, se reúnen para mostrarlo. Para mostrar lo que hacen, claro. ¿Qué es lo que podemos disfrutar? Bueno, podés disfrutar. Bueno, la mayoría son artistas que van y cantan sus canciones propias. Hay un montón de compositores. Sobre todo en el hip hop, rap, trap, toda esa onda. Pero también, por ejemplo, han ido a cantar. Unas chicas tocaron la guitarra, por ejemplo. Que eso también surgió en el momento. Ellas fueron a ver y fue como, yo traje la guitarra, puedo cantar. Y sí, todos se coparon. Lo más lindo es cómo se hacen el aguante entre ellos. Qué bueno. Es muy lindo eso. Vos ves como algo que se dijo en el evento, esta es la segunda edición que hicimos el fin de semana. Algo lindo que vimos que fue muchos artistas nuevos y los artistas que ya tienen un poquito más de cancha están ahí alentando, apoyando. Eso es fundamental, Milo, porque de alguna forma se arma tribu. Claro, claro. Es como una hermandad y además que se van conociendo entre todos ellos. Y bueno, uno que está ahí con el micrófono, que te estén alentando, es como que te saca los nervios. Está muy bueno. Qué bueno. Y además es un espacio donde la gente, obviamente con entrada libre y gratuita, vos podés ir a comer algo, tomar algo y disfrutar, más allá que vos no seas artista, digo, yo puedo ir a disfrutar del show. No es necesariamente que seas artista, podés ir tranquilamente. Hay mucha gente que va a ver, que además han llegado mate, se sientan ahí, toman algo. Esta vez se hizo hasta más tarde, lo hicimos hasta las dos. Entonces la gente se quedó a bailar, a escuchar música, estuvo muy lindo. La primera edición también nos sorprendió, se hizo con lluvia. ¿Viste? Sí, se hizo con lluvia y un montón de gente fue, un montón de gente. Tal cual. Y bueno, y el tema del baile también, me contabas que fue como un gran desafío y sin embargo la gente se sumó. Tuvimos, bueno, hicimos como un espacio que se llama Cypher para que vayan los bailarines que hacen danzas urbanas sobre todo y se arman como ronditas como en el freestyle. Entonces como se mete uno en el medio o se meten dos en el medio y hacen como una competencia de baile urbano. Es como free el baile, no es que van y tienen preparada una coreo, sino que empiezan a bailar improvisando, ¿no? Tal cual. Y también hemos tenido academias que fueron y mostraron una coreo, que no necesariamente tienen que ser una academia, si vos solo querés mostrar una coreografía también lo podés hacer. Ah, buenísimo. Eso es parte también de lo que queremos, es que sea como medio libre el espacio, como que todos sientan que son parte. Y ha pasado que uno dijo, ay, yo traje mi canción, no me animaba, pero ahora sí, puedo cantarla así, no hay ningún problema. Claro, porque quizás no hay un espacio abierto en donde los artistas tengan la posibilidad de ir a mostrarse, salvo que se arme un festival puntualmente, de ámbito privado, lo que sea. Y otra cosa es como que yo que he ido a muchos eventos urbanos, suele organizarlo gente que no está dentro de lo urbano, entonces por ahí es como más estricto todo, como que no entienden mucho sobre el asunto, entonces bueno, buscamos, como somos yo, otra chica, son gente joven, entendemos, entendemos la situación y todo eso de cada artista. ¿Vos a qué te dedicás puntualmente, Milu? Bueno, yo hago música, además de tener mis trabajos, cada uno tiene sus trabajos aparte, pero yo soy artista, hago música, estuve con las chicas de The Girls acá, tenemos una crew, ayer tuve un show, por ejemplo, estoy haciendo eso, yendo de show en show. Y se mueve, hay movida, ¿no? Sí, sí, sí. Hay movida, ¿no? En Santa Fe con eso. Sí, hay movida. Por ahí siento que, bueno, nos dan más oportunidad las mujeres por ahí por ser pocas las que se animan a hacerlo, pero la cantidad de chicos que hay es un montón. Y bueno, cuando hicimos este evento nos dimos cuenta, el primero fue como que nosotros fuimos y buscamos a los artistas, ¿no? Claro. Y el segundo, yo abrí una inscripción, entonces ellos te mandaban y te decían, bueno, yo me quiero inscribir a tocar. Y la verdad que la cantidad de artistas que mandaron, un montón. Qué bueno. Se llenó el tiempo, por así decirlo, el cupo que había en dos días. Entonces, bueno, la idea sería invitar a la próxima edición para que ya sepan y se puedan ir anotando. Esto es gratuito, o sea, ¿todos se pueden anotar? Esto es gratuito, sí, se pueden anotar todos. ¿Y cuándo, tenés idea, cuándo tienen planeado armar a la próxima? Tenemos planeado hacerla en mayo y la idea sería hacerlo esta vez un mucho más grande a lo que fue las dos primeras veces, ¿no? Claro, porque cada vez se va sumando más gente. Claro, tal cual. Y por ahí artistas que se quieran venir de Paraná, me imagino de otras ciudades, de Rafael, acá en Santa Fe. Hemos tenido bastante de los alrededores, en esta segunda edición de Santo, Tossauce, de todos lugares de los alrededores. Qué bueno. Ellos se tomaron el tiempo de ir hasta el evento, todo, así que bueno. Genial. Hay Instagram seguramente, ahí está toda la información. Hay toda la información, las fotos de los eventos pasados. El Instagram es casaurbana.santafé. También pueden encontrarlo en Casa Grande, que Casa Grande va compartiendo todo lo del evento también. Bien, porque eso está bueno para también un poco incentivar al próximo evento y que además no sea solamente el día del evento, que esto también sea como una comunidad que se va retroalimentando. Por ejemplo, no tendríamos problema si algún artista manda un video y dice, ay, quieren compartir mi canción, también, no hay ningún problema. Claro. Y que sea un espacio también de difusión para, en el momento que no está el evento en la cancha, también se pueda disfrutar. Bueno, me encanta que por más eventos así como Casa Urbana, gratuitos para todos los artistas jóvenes de nuestra ciudad, me parece que suma muchísimo. Bueno, en el verano va a haber mucha movida, Milu, me parece que van a tener que adelantar. Capaz que, o sea, teníamos pensado hacer algo en verano al aire libre porque la casa esta donde se hace el evento Casa Grande es una casa antigua, tiene una estructura hermosa que vos vas, queda en Belgrano al 32, 32, 98. Es como que vos entras por una escalerita y después te sorprendes con lo que hay adentro. Tiene una banda de balcones así, es muy lindo. Qué lindo. Entonces la gente va y no solo va al evento, sino que pasan ahí al balcón, se pasan a la tarde. Sí, sí, sí. Me han dicho muchos que les gustaba la casa como para grabar un video también. Claro, re lindo. Bueno, y en el verano me decían tener la idea de hacerlo al aire libre. Sí, estaría bueno hacerlo al aire libre en verano y ya después hacer la edición esa de mayo bien grande. Claro, qué lindo. Bueno, a sumarse entonces a este gran evento. Y si te parece, para regalar un poquito de música, ¿vemos algo de The Girls? ¿Te parece algún video que quieras contarnos? Eh, tenemos nuestro último video que lo sacamos, ay, yo no me acuerdo cómo lo sacamos. ¿Cómo se llama? Eh, la canción. Para que no me acuerdo. ¿Es de ustedes? Ah, peligrosas, peligrosas, sí. ¿Peligrosas? Sí, sí, sí. Hacen... Sí, es nosotras, la compusimos nosotras y grabamos el video con Grab Producciones. Qué gran. Está en YouTube.